Esta es la espátula rosada, ave propia de este estuario de la Reserva Ecológica Manglares Churute. Ubicado a 45 minutos de Guayaquil, zona donde se pueden visualizar aproximadamente 460 especies de aves. En el recorrido no es raro encontrar serpientes, monos aulladores, entre otros animales. Para los turistas, un escenario digno de admirar. Es maravilloso, vi muchas aves que nunca había visto antes. Es una experiencia hermosa sin lugar a dudas. El área protegida como tal tiene un sinnúmero de beneficios, tanto en la parte de conservación, tanto en la parte de paisaje. Este lugar recibe cerca de 3.500 visitas anuales. La Reserva Ecológica Manglares Churute cuenta con 36.000 hectáreas de ecosistemas de manglar. Hábitat que es utilizado por los pobladores como fuente de trabajo. Aquí se encuentra el cangrejo rojo. Luis y Segundo Romero son hermanos y llevan más de 13 años sustentándose de la recolección de este crustáceo. Aquí lo pagan a 4 dólares, 5 dólares. ¿Delatado? Claro. ¿De 12? Bueno, el de 12 vale hasta 6, 7 dólares. ¿Qué le parece conocer el ciclo de producción del cacao? También lo puede hacer en la ruta Guayaquil-Machala. Se destaca en sí el chocolate y la vivencia, lo que hay atrás del chocolate. Muy poca gente conoce ese trabajo de cómo se injerta una planta de cacao para acelerar el proceso de producción. Cada cuánto tiempo se cosecha el cacao, cómo se lo debe fermentar para tener una buena calidad de chocolate. Esa es parte del turismo que nosotros hacemos. Estas actividades las pueden realizar de forma planificada con el proyecto del Ministerio de Turismo, Viaja Primero Ecuador. Quienes han apostado por el turismo interno y quienes han visto en el Ministerio de Turismo 1, Portugal y Desarrollo son aproximadamente 38 agencias de viajes, empresas de turismo, operadoras y agencias de viajes y las tres aerolíneas que trabajan dentro del Ecuador y alrededor de 15 hoteles turísticos que están trabajando en todo el país. Para NINFA, esta iniciativa incrementará la afluencia de turistas ecuatorianos. Hoy en día van 500 pasajeros en el mes, entonces va creciendo muy rápido, incluso yo no me esperaba que eso creciera tan rápido. Más información en viajaprimeroecuador.com.es Con imágenes de David Santillán, Olga Velasco, Ecuador TV.